La Banda, esta es Santiago, al otro lado de la banda, esta es Santiago, cuando voy cruzando el dulce, ya voy a cantar un callar. La 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la. Juguetando en las arenas, se ve un changuito que la. La lalai, la lalai, la lalai, la lalai, la la lalai, la lalai, la lalai Por llegando quizá el tiempo, mucho lo quiero Carareando piramitá, yo yo cartero canareando pilarita soy un perrero y una cabra me secaca con sus penses romperá per eso corre el agua corre la salida voy llegando a mi Santiago mucho lo quiero